Señor Sánchez, ya ha culminado su desescalada. Su fase 1 fue en febrero y en enero y fue la de la ocultación de las alertas cuando la hecatombe se veía venir, tal y como dijo el forense en el día de ayer, en esa investigación que ha desatado una purga en la Guardia Civil pero que le debería costar el cargo a su fiscal, a su ministro y a su delegado. Su fase 2 fue la de marzo y abril, la de la incompetencia con las mascarillas y los test falsos y el caótico mando único por el que tendrá que rendir cuentas en una comisión de investigación. Y la fase 3 fue en mayo y junio, la del abuso del estado de alarma para controlar las redes, para amenazar a la prensa a tomar el CNI, el CIS, también en Agas, la CNMC y enchufar a otros cargos. Y así ha llegado a su vieja normalidad, que es hacer oposición a la oposición. Eso sí, mientras dice que la de Trump y la de Johnson lo hacen muy bien por criticarles. Pero aquí, quien no alaba Sánchez, crispa. Aunque tenga la peor cifra de muertos por habitante del mundo, por cierto, ¿por qué no recogen ya los 16.000 fallecidos más que dice el Instituto Carlos III y el INE? O aunque tenga la peor gestión económica, tal y como el Banco de España ayer agravaba, con un 15% de desplome del PIB o un paro masivo del 25%. ¿Cree que así salimos más fuertes, señor Sánchez? Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Menos mal, señor Casado, que iba usted a moderarse y se iba a centrar al Partido Popular durante estas semanas. Mire, yo creo que tenemos que sacar algunas lecciones de esta pandemia. La primera de ellas es que acertamos cuando estamos unidos. Unidos las instituciones, todos los grupos parlamentarios, el conjunto de la ciudadanía española, hemos vencido al virus. Y creo que ustedes han errado. Han errado durante estas semanas uniéndose a la ultraderecha, creando ese frente del no a todo, oponiéndose a cualquier consideración y utilizando el virus precisamente para hacer caer un Gobierno legítimo y democráticamente votado por los ciudadanos españoles. Eso es lo que ustedes han hecho durante estas últimas semanas. Por tanto, señor Casado, yo le planteo una pregunta. Ahora que estamos todos convocados a la reconstrucción social y económica, ¿usted va a perseverar en la provocación y en la bronca o va a retomar el camino de la unidad, que es precisamente lo que demandan los ciudadanos al conjunto de los políticos que estamos aquí presentes? Señor Casado Blanco. Esa pregunta tendrá que responderla usted. Diré, señor Sánchez, desde la moción de censura le he ofrecido una docena de pactos de Estado que usted ha rechazado. La última vez que fui a Moncloa, el 17 de febrero, le tendí la mano. Si rompía con Batasunos y con independentistas, pero ha recuperado la mesa por la autodeterminación y ha pactado con Bildu la derogación de la reforma laboral. Después de apoyarle dos meses el estado de alarma sin pedir nada a cambio y recibiendo todas las críticas e insultos de su bancada, usted ni siquiera ha valorado los cuatro acuerdos que le hemos ofrecido. El primero, el pacto Cajal por la Sanidad, dentro de la comisión parlamentaria que yo le propuse en la línea del pacto de Toledo por las pensiones. El segundo, una comisión en el Senado que ayer le volvieron a ofrecer para coordinar las políticas sociales de competencia autonómica y las ayudas europeas. El tercero, el plan de reactivación económica, como ha hecho Alemania, bajando 20.000 millones de euros los impuestos, que es justo la cantidad que usted despilfarro en los decretos electorales. Recuerde cómo acaba la cigarra en la fábula. Y el último, una oficina de atención a las víctimas, sanitaria para los enfermos, psicológica para los familiares y de reconocimiento a los fallecidos. Si hoy usted tampoco valora estas propuestas tan necesarias, quedará muy claro para toda España que es usted y sus socios los que esparcen el veneno de la confrontación a todos los españoles. Nosotros hoy hemos dejado aquí el antídoto. De usted depende. La pelota está en su tejado. Muchas gracias. Gracias. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señoría. Gracias, señora presidenta. Yo creo que España, la Unión Europea y el conjunto del mundo nos hemos enfrentado a la mayor pandemia, a la mayor emergencia sanitaria durante estos últimos 100 años. 100 años, señor Casado. ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno? El Gobierno, en la cuestión de la emergencia sanitaria, lo que ha hecho ha sido valerse de un instrumento constitucional, el estado de alarma, que ha salvado 450.000 vidas. No lo estoy diciendo yo. Lo están diciendo estudios científicos independientes que, como consecuencia de ese confinamiento, se han salvado 450.000 vidas. Hemos perdido la vida de más de 27.000 compatriotas, pero hemos salvado la vida de 450.000 personas. En el ámbito económico, en el ámbito social, ahí está el ingreso mínimo vital, ahí están también los ERTE, ahí están también las líneas ICO para garantizar la liquidez a pequeños y medianos empresarios, a trabajadores autónomos. En definitiva, eso es lo que ha hecho el Gobierno, que ha hecho la oposición, señoría. ¿Qué ha hecho usted durante estas semanas? ¿Qué es lo que han visto los ciudadanos durante estas semanas? Yo se lo diré. Lo que han visto es a una derecha y a una altra derecha creando un frente común para hacer descabalgar a un Gobierno legítimo y democráticamente elegido por los ciudadanos. Eso es lo que ustedes han hecho, utilizar el virus precisamente para derrocar al Gobierno de España. ¿Y sabe cuál ha sido el resultado? Un gran fracaso. El Gobierno está en pie, gobierna, legisla y la cuestión que ustedes tendrán que dirimir durante los próximos meses es qué camino van a tomar, señor Casado, el de la bronca o el de la unidad. Si hace el de la unidad, aquí está el Gobierno. Si continúa la bronca, ahí tiene a la otra derecha. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!